de los maestros de Oaxaca. Es necesario que se pongan las pilas y convoquen a sus profesores a un tequio afuera de su edificio sindical en la calle de Armenta y López. Es un asco, nos dice esta persona que me envía este comentario. Está lleno de basura, compuestos ambulantes de empresas camioneras y, por si fuera poco, de indigentes y alcohólicos que defecan y duermen en toda esa zona. Da asco y vergüenza pasar por esa calle. Pues este es un llamado, una queja ciudadana que se ha generalizado a estos indigentes que deambulan ahí en la calle de Armenta y López, Guerrero, y que han convertido prácticamente la explanada de la iglesia que está ahí a un lado, pues realmente se han vuelto una molestia cuando no están ingiriendo bebidas, molestando a la gente. A plena luz pública, están realizando sus necesidades fisiológicas ahí ante la vista de mucha gente. A un ladito hay una escuela primaria. Ojalá y las autoridades también pongan atención a este tema que hoy nos están denunciando. Y bueno, ¿qué le digo, auditorio? Va a seguir lloviendo en el estado de Oaxaca. La onda tropical número 16 está generando inestabilidad, con un 10% de potencial ciclónico al sur del Golfo de Tehuantepec, Oaxaca. Se esperan algunas lluvias en el estado y de hecho usted ya se dio cuenta el ambiente hoy aquí en la capital, pues es medio frío y con amenaza de lluvia. Así que si va a salir, lleve usted su paraguas, salga preparado para no enfrentar y exponerse a estos cambios de clima que tenemos. Nosotros continuamos con nuestras invitadas María Eugenia Juárez Jiménez, Marbella Zárate López y María Teresa Franco, madres de familia de la Escuela Primaria Leona Vicario, defraudadas por un fotógrafo al que le contrataron sus servicios pensando que realmente iban a tener material de calidad y resulta que no. Resulta que hay desde fallas ortográficas hasta tomas desenfocadas en las fotografías que se captaron a los estudiantes de esta institución y bueno Marbella Zárate López nos estaba comentando de este contrato, un contrato que firmó el responsable de los padres de familia y también el fotógrafo Jonathan Luna. Tú tenías por ahí algunas fotografías en donde nos exponías estos errores que los llevan a ustedes a realizar esta protesta y la devolución de su dinero que hasta el momento no ha ocurrido, ¿verdad? Ahí tenemos una fotografía, está en buena posición, le pregunto a nuestro compañero. Aquí se ve perfectamente. Tú nos decías que esta fotografía debería de tener inscrita la leyenda sexto B y por el contrario aparece tercero B. Así es. Este es uno de los muchos errores que han encontrado ustedes en el material que se les entregó. Quería... Y bueno, para que vean que esto es real, ahí nos está mostrando ya la fotografía grupal que les hizo entrega y que ustedes se exigieron que se les repusiera. Así es. Y pues no, ni vimos la reposición ni tampoco el reembolso del dinero porque nos quitó todo e incluso, le repito, pues en forma amenazante, ¿no? Ya hacia nosotros. María Teresa Franco, ¿cuándo se dan cuenta de estos errores? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Cuándo van a platicar con el fotógrafo para pedirle que reponga todo este material? Ahí tenemos al fotógrafo. Por favor, cuéntanos, ¿cuándo se dan cuenta de los que vemos la fotografía de este hombre? Tres días antes de la clausura. Nos dimos cuenta de todo el material con el que estaba mal hecho. Y de hecho, pues, quedó él en reponérnoslos. Pero fuimos a verlo a su casa porque ahí tiene su estudio. No tiene ningún estudio, sino su casa. Y nos dimos cuenta de que él dijo que nos iba a reponer, pero no nos repuso. Ni quiere reponérnoslos. Y tampoco quiere devolver ese dinero. Ni tampoco que nos quiere revolver el dinero. Tampoco. Y eso no es justo. A ver, me comentaban ustedes al inicio del programa, ha habido amenazas en su contra. Ah, sí. Ese es el domicilio del fotógrafo. Sí. Su supuesto estudio fotográfico. Sí, pues, el señor me dijo que, bien claro, me dijo que ya nos había visto la cara a mí y a la señora Marbella. Y dice, ya me las grabé bien. Dice, les voy a tener que echar a mis cuates, dice, los de la 14 de junio. A todos los mototaxistas, dice, para que les den un susto, dice. Así nos dijo el señor. Esto, lógicamente, les preocupa a ustedes. Sí. Sí, porque yo también tengo niños chicos todavía. Sí. Y, pues, ¿cómo se van a quedar mis chavos si les pasa algo, pues? Y eso no está bien. Este asunto no se puede quedar nada más así. ¿Han acudido ustedes a alguna instancia oficial? Me refiero a alguna agencia del Ministerio Público. Ante la misma Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor. Digo, hay un contrato firmado en el que él ofrece sus servicios. Se compromete a entregar material de calidad. Un material que esté a la plena satisfacción de ustedes. Esto no ocurre. ¿Han acudido a alguna instancia oficial para poner alguna denuncia sobre este asunto? Desafortunadamente, el día viernes, viernes que íbamos a ir a la Profeco. Ya habíamos llegado un poco tarde, pero también, precisamente porque él se había comprometido que ese día nos iba a reembolsar el dinero. Posteriormente llegó, habló con nosotros y dijo que no nos iba a reembolsar nada y que le hiciéramos como le hiciéramos. Que el trabajo ya estaba hecho bien o mal, pero él ya había cumplido. Y aparte nos dijo que si queríamos ir a la Profeco, que él nos daba el número de licenciado, de su licenciado con el que nos íbamos a topar, porque él ya tenía todo arreglado ahí en la Profeco. Yo creo que la Profeco no se presta a esto, precisamente por eso estamos acá también, para hacer esta denuncia y para que hagan las investigaciones correspondientes. Él dice que tiene mucha relación en la Profeco y que ya ha habido padres de familia que han ido a la Profeco y no le han podido hacer nada. Entonces, no sé qué se trata. Pues vamos a ver si es cierto. Yo les prometo que Espacio Ciudadano va a estar muy cerca de ustedes dándole seguimiento a este asunto. Vamos a tratar de hablar con los responsables de la Procuraduría Federal del Consumidor. Una vez que ustedes presenten la denuncia correspondiente, vamos a ver en qué termina este asunto. Eso no va a terminar aquí, lógicamente, en esta denuncia pública. Vamos a ver en qué concluye. Imagínense que este hombre fuera arquitecto, que ese hombre fuera al bañil, que les entregara una casa descuadrada, una casa mal colada. Y les dice, bueno, pues ya, confórmense, ya. Ahí está ya, ¿no? Esto no puede quedarse así. Entiendo que los padres de familia están dispuestos a no dejarse María Eugenia Jiménez Juárez. Este es el primer paso que están dando ustedes para exigir que este hombre, Jonathan Luna, cumpla con el acuerdo que tiene firmado en este contrato. Así es. Que, pues, que lleve, pues, consecuencia, o sea, una secuencia, porque nosotros no podemos quedarnos sin nuestro dinero, ¿no? Entonces, sí, que tiene la justicia. El contrato, ¿por qué cantidad de dinero fue firmado? ¿Cuánto es lo que ustedes le iban a pagar a este hombre? ¿O cuánto es lo que le pagaron? Se le dio la cantidad de anticipo de 3,500 pesos, arrestando 1,285, que es lo que, pues, ya claro, nos especificó. De hecho, no mostró nunca ningún recibo legal, sino que en una hoja de libreta. ¿Puedes mostrársela a la cámara, por favor? Ajá. Así firmó el contrato, supuestamente él. En este documento, bueno, en esta hoja dice, recibí la cantidad de 3,500 pesos por concepto de toma de fotografías del sexto A, restando 1,285 pesos, firma Jonathan Luna Hernández. Martínez. Martínez, y la fecha es del 15 de junio del 17, del 2017. Él acepta haber recibido esa cantidad de dinero. Sí. Sí. Y del cual, le comento, el periodo era 20 días nada más, y, pues, pasaron los 20 días. La fecha límite de la entrega de las fotografías era el 15, perdón, sí, el 15 de, el 5 de julio, y él nos entregó las fotografías tres días antes de la clausura, que fue el día, la clausura fue el 16, y nos las entregó el día miércoles en la mañana, lógico, en malas condiciones. Esto pasó con nuestro grupo solamente porque unas madres de familia se dieron cuenta de los detalles que traían las fotografías, pues, fue que todos nos percatamos de esos detalles y le pedimos una explicación al fotógrafo de qué había pasado. Entonces, inicialmente, él no llegó. Quien había llegado era su esposa y quien también se puso en forma grosera, déspota con todas las madres de familia, y posteriormente llegó el fotógrafo, y, este, y él nos manifestó que el trabajo lo había hecho bien o mal, que lo entendiéramos, que él tiene mucho trabajo y que no es la única escuela con la que trabaja, sino que también otras escuelas, claro, le comentamos que ese no es nuestro problema, ¿no? Y él se comprometió, es porque va a entregar un trabajo bien hecho, ¿no? Un trabajo, pues, mal hecho. Una porquería, diría yo, porque, mire, auditorio, hace unos instantes, María Teresa me mostraba una de esas carpetas que él le iba a entregar y en donde nos explicaba, vienen errores, horrores fotográficos, diría yo. En esta carpeta, ella nos decía, en lugar de Candiani, que es la agencia municipal a donde pertenece la Escuela León Evicario, dice Candiani. Ese es uno de los muchos errores que tiene y que cometió este fotógrafo, si es que así lo podemos llamar, Candiani. No es Candiani, es Candiani, el nombre de la agencia municipal. Y que pertenece, precisamente, a la ciudad de Oaxaca, a cinco señores, ¿no? No, Oaxaca. A Oaxaca de Juárez. A Oaxaca de Juárez. Pues, ese es uno de los muchísimos, muchísimos errores garrafales que tiene el trabajo entregado por Jonathan Luna Hernández. Martínez. Luna Martínez, perdón. Si me permites el contrato, para darle rápida lectura a este asunto y también para que nuestro auditorio tenga, por supuesto, toda la información. Este es un contrato que, pues, tiene el logotipo que dice Jonathan Luna, fotografía y video, contrato de servicios de fotografía, Jonathan Luna Martínez, fotógrafo, así se identifica, fecha del evento, 15 de junio del 17, tipo de evento, toma de grupo. Vienen preparativos iniciales del lugar de residencia, no se especifica tampoco la hora, la ceremonia de la iglesia no hay, lógicamente, nombre del festejado, lugar de la reunión, escuela Leona Vicario, indicaciones para llegar, ninguna. Nombre del contratante, María Eugenia Franco López, su teléfono, dirección, también, valor de la cantidad, los 4,875 que ya nos especificaron. La cantidad que le entregan, 3,500 y el restante, que son los 1,285 pesos, gastos adicionales, se pactarán según el lugar del evento. Y aquí es lo importante, la descripción del paquete de 165, dice, incluye una carpeta, que es esa carpeta con errores que ya vimos, 8 fotos infantiles. Que no nos entregó. Que no se las entregó. Invitación, ¿les entregó la invitación? Sí, pero salió mal. Pero nos dicen que también salió mal. Salió más el techo. Sí, claro. Salió la galera. Sí, sí, sí. Esto es muy cierto, mire. Salió la galera. Tomó la fotografía y parece que enfoca más la estructura de la galera, en lugar de enfocar al niño, al grupo de niños que se encuentran en este lugar. Estas y muchas deficiencias que hay en este material. Es lo que tiene inconformes a los padres de familia. Dice que también les iba a entregar una foto de grupo con textura, que es la que comentan ustedes, si va a ser con textura de piel. No, pues sí. Y no fue piel. Una fotografía de 6x8. Tampoco. Y la carta de conducta. Si se las entregó, tampoco se las entregó. Tampoco. Es decir, no cumplió ni con el 50% de lo pactado y lo que les entregó es material de deficiente calidad. Vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio. Tenemos a más padres de familia de la Escuela Leona Vicario. Les suplico que vayan, por favor, pasando al estudio de Espacio Ciudadano para también escucharlas, darle voz en torno a este tema. Y que vean, auditorio, que no es una, ni dos, ni tres madres de familias. Entonces, son muchísimas, son muchísimas normales que están hoy molestas, indignadas y exigiendo que se cumpla con este compromiso que hizo Jonathan Luna. Y como ya se lo comentamos, Espacio Ciudadano le va a dar seguimiento y, por supuesto, va a ver qué es lo que hace la Profeco y, por supuesto, qué es lo que hace la Fiscalía en caso de que ellos acudan a esta instancia y en qué concluye este asunto. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Gracias!